Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a esta serie de The Last of Ash 2 Vamos a continuarla justo donde la teníamos, ya sabéis que se está saliendo una cosa bastante de madre Así es que venga, vamos a continuar porque estamos en la recta final de la parte de aviseguro Claro, yo grabé aquí, no sé si he cogido todo lo que podía coger Tampoco sé si hay muchísima más cosa Mira, sabía yo Sabía yo Sabía yo, vale, aquí es más o menos donde grabamos, ¿no? Sí, aquí es donde vinimos a grabar No sé si lo cogimos todo por aquí, pero bueno, venga, más o menos O sea, tampoco creo que haya una gran cantidad de cosas por aquí esparcidas, ni mucho menos Vamos a ver, venga, aquí hemos enviado a Lev, no es muy realista, ¿no? Enviarlo para arriba e irnos nosotros a otro lado ¿Dónde está Lev? ¿Qué tengo que hacer yo? Vale, saltar, eso es lo que había que hacer Tampoco Tampoco Vale Hay un banco La última vez que vamos a mejorar las armas, yo creo Vamos a ver Solo podría mejorarme esto, que es para hacer botiquines más rápidos Y pondría la duración del impulso Darían 100 más Y esto pues Me da un poco igual No te voy a negar, pero vale Ya son cosillas un poco más secundarias en realidad Y esto no sé si tengo para algo Lo que queremos es la velocidad de recarga de esto Que no lo tenemos Así es que vamos a poner No lo sé Esto lo tenemos todo Esto nos... Vale, vamos a mejorar esto Estabilidad o capacidad Tenemos 60 Vamos a meterle la capacidad Y ya está Nuestra última mejora yo creo Vale Vamos a irnos Aquí más o menos Estamos Madre de Dios Vaya visión Bueno, mira Unimag Vaya visión Ah, muy bien Es el mundo en guerra total Es el mundo en guerra total Que voy Madre de Dios Imagino que esa zona incluso se puede pasar Qué buena visión Sí, mira cómo estamos con los safaritas Ah, que hay uno aquí Vale, vale, vale Es que teníamos uno detrás Chicos, chicos, chicos Chicos, ¿a dónde vas? Si yo no voy con... Pero chicos, pero te quieres estar quieto Obviamente Gente que son un poco... Y os podéis matar Imagino que... A lo mejor aquí podemos pasar de largo Pero ya sabéis cómo es que yo Me asesino en serie No, hombre Me gusta ir más sobre tranquilo Madre de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder Que me voy a caer vuestra puta madre Están poniendo muy nerviosos Te lo digo de verdad También te digo Si me espero ¿Se acaban matando? ¿Cómo va la cosa? Hostia, eh Hostia, se se ha bugueado Se se ha bugueado ahí con el poste De hecho, sigue bugueándose Premiado Es que son muy pesados, ¿no? O sea, yo me puedo esperar Pero son como muy lentos, ¿no? En acabar Vale Hay dos allí Hay uno aquí Por cierto Vale Se están moviendo Pero hay uno ahí Y otro aquí Uno ahí Y otro aquí Es el de la bomba Uf, hay muchos Hay muchos, ¿eh? Si estoy sincero No sé si he conseguido matar a alguien No No, aparece No sé si siempre tiene que me hayan visto ¡A mi! ¡Hurray! ¡Han them! ¡Behind that truck! ¡Mierda, no le he dado la cabeza ¿Va bien o qué? ¡Mierda! Una bala ¡Mierda! Vale Ya, ¿no? Vale, venga Vamos Vale, aquí hay algo Perfecto Vale Dime A ver, comentame Coméntame, campeón Gran idea ¿Dónde estás? ¿Pero cuál es tu idea? Bueno, está guapa tu idea, ¿eh? Vale 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 Vale, pues venga Hay que buscar Hay que buscar por dónde es ¿Dónde es, chaval? Yo te sigo De hecho, tengo una idea Pues le perseguimos Ah, por el caballo Vale Vale, vale Venga, vamos No, pero aprenda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Solto loco Era demasiado para la consola, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué dices? Ah, no, te he gilipollas ¿Estoy atando balas? No sé yo Vale, que nada nos va a detener Muy bien, Carlos Y de verdad Si ves que tal Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Madre mía Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Dios Madre mía, colega Hostia, voy, voy, voy Si ves que tal ¡Dios! A la chaval, hasta luego Brutal, ¿eh? Vale, sí que me han gastado balas, tío Están súper bien los muelles, ¿eh? Joder Joder ¿Me los tengo que cargar a todos aquí? Vale Vale Es tu puta madre Más que Abby Es Abby, dice Una puntería, la verdad Está movida Oh, bastante bien Hay que sacar la cabeza Vale Vale Madre mía Vaya Masacre Olega Vale, aquí hay unos cuantos Vaya puta Masacre Colega Hay gente por todas partes, ¿eh? Vamos a sacar la cabecita Vale Gracias Vale 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 Hay gente en todas partes Hay gente en todas partes Perfecto Ahora ya viene una por mí Los pías No había visto ¿Dónde? ¿Pero quién está ahí parando? Alguien por aquí Ah, vale Hay más gente por aquí No, te quieres estar quieto Por favor Venga, saque la puta cabeza Cuidado No, te quiero A más gente Cuidado Cuidado No, te quiero ¡Uff! ¡Oy! ¡Madre mía! Vale, gracias por dejarme subir Oye, ¿puedo subir? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡No hay que irme aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.